La ola de frío que está afectando al norte de España, con alertas por nieve en distintas comunidades, se está dejando sentir también en Huelva, donde las bajas temperaturas vuelven a acompañar a los unubenses. La semana ha comenzado con frío y los termómetros registran unas temperaturas que van desde los 4 grados de mínima hasta los 14 de máxima, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Afortunadamente porque estamos en época de que haya frío. Es normal, no obstante en Huelva siempre hay una temperatura magnífica, pero bueno, estamos en enero y es lógico que las temperaturas estén 7, 8 grados, 5 grados. Es normal, bueno, ya ha tardado de hecho en llegar, sí, pero bueno, de todas maneras tú te pones aquí al solito y es soportable, es soportable. Hay sitios donde hace más todavía. Frío cuando yo iba a coger aceituna en mi tierra, que no podía hacer, juntar así el dedo del frío que hacía, no lo podía, no se podía, es que te congelaba. Sin duda, cuando más se nota esta bajada de temperaturas es por las noches, cuando cae el sol y por la mañana temprano. Además, la gran humedad hace que el frío sea aún más intenso. No obstante, al mediodía el sol hace su trabajo y las temperaturas ascienden hasta alcanzar los 14 grados, lo que hace que al sol se esté bien. Sí, porque yo tengo una perrita que la saca a las 9 y media y yo me muero, y por la tarde también me muero, hace mucho frío, sí. Muchísimo frío, porque aquí en Huerva hay mucha humedad, muchísima humedad, y entonces hace frío, menos más que ahora hay solito y eso. El tiempo aquí en Huerva no es normal, estamos a recidito de frío. Es lo lógico, ¿no? Tendría a lo mejor que haber habido más frío, lo que pasa es que esta zona siempre ha sido más cálida, ¿no? Pero vamos, yo me fijo en Jaca y digo, qué bien, qué a gustito estamos aquí. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, a partir del miércoles la situación mejorará en cuanto a temperaturas, subiendo la mínima hasta los 8 grados y la máxima hasta los 17, no obstante, el sol de estos días dejará paso a cielos nublados.